y muy complicado ella me dijo el viernes y que si no somos la persona a veces sin ver todo tu crees eso bueno ni yo tampoco, no pude hacer las tareas porque no tuve que ir ay dios, cuantos años tu tienes? yo tengo 11 12 y tu tambien pero yo soy mas grande que tu? y tengo novio y vida un niño como tu? mi papá no me deja tener novio y yo no se teque novio si yo tengo novio me mata y yo quiero tener novio ay yo no puedo tener pobre de mi Buenas tardes, buenas tardes como estan? bien como estan tratando? bien y tu mamá como ya esta? ella sale a comprar algo en el colmado no lo dejo aqui yo vine a buscar para ir a vivir conmigo no papi yo te dije que ella no me quiere ir contigo yo soy la hembra si fuera un varón o que? pero yo seria mi casa que vivir con mi mamá no importa hija miña pues yo hago toda la forma para mantenerte tu mamá no esta trabajando ahora no te me compro para mantenerte yo te voy a llevar para casa para ir conmigo yo te voy a llevar para casa para ir conmigo yo no tengo amigas para ir conmigo eso no le importa porque yo hago toda la forma yo estoy trabajando te mantengo ahí con lo que yo trabajo te mantengo yo estoy aquí con mi mamá yo soy hembra yo no me quiero ir conmigo tu eres mi hija eso no importa ella tiene razón porque ella es una niña una hembra si era un varón ahora si pero ella es una hembra tu me voy a darle caso a ella no me importa eso yo hago toda la forma si hay que buscar una persona para mantener a ella yo buscar una persona para mantenerla para cuidarla yo trabajo me voy a darle para ir con mi mamá no tu mamá hay que buscar otra vuelta para vivir pero yo tu batalla tu batalla conmigo eh ella no esta trabajando eh ya que estoy viviendo bien yo me quiero ir conmigo cuanto no te necesitas si tienes que ir para allá a vivir conmigo eh yo no quiero vivir con tu mujer ahí allá no eso no importa yo tengo control sobre todo yo soy el que mando en la casa yo soy el jefe de la casa no vamos para allá vamos para allá mija vamos para allá mija vamos para allá como quiera y para que para que darle obligado a ella si no quiere no dejarlos ahí no es mi hija yo la tengo que meter en eso eso es mi hija eso es mi vida no es que me meter en eso ella me lleva a mi hija para la casa y la misma mamá que me vaya a buscar eso no importa mija tu vas a estar en mi casa tu vas a estar en mi casa yo trabajo eh ok pues si mija tu vas a estar en mi casa yo trabajo eh yo trabajo eh yo tengo que mantenerse yo tengo que mantenerse yo tengo que mantenerse para dejarse en la casa contigo eh no va a tener ningún problema tu vas a estar bien porque yo trabajo eh usted quiere botón si si yo quiero botón botón donde tu vas ya yo voy a llegar para allá para la cienega eh para la cienega si para la cienega eh son a 300 cada una eso no importa no importa y eso vamos a vamos para allá y que tiene la niña esa niña yo voy a llevar para mi casa pues ella esta viendo con su mamá su mamá su mamá no esta trabajando eh no tiene con que mantener esa muchacha eh esa mucha tata pasa hambre eh tu sabes que a mi hija yo la quiero mucho eh no quiere que a mi hija pasa hambre eh ok ok pues si mija porque tu vas a estar bien ahí en la casa eh vas a estar bien en la casa mi hija y tu vas a estar bien que tiene este trabajo usted no quiere prender ahí que fue el monto concha el monto de junocibe ¿que que tiene? es empleo en la bujía eh la bujía esta mala eh es que tu vas a estar bien tu vas a ir para allá eh no importa tu vas a ir para allá eh tu vas a ir para allá eh Yo no quiero que tú te crías con su mamá. Su mamá sale en la calle y tú estás en la casa sola. Espérate, espérate, bájate, bájate. Mi hija, eso es el motocochero. Si, vamos. No, no, quédate ahí. Te voy a llevar como quieras, mi hija. No importa, entiendes. No, no, no. Me duele a los pies de la calle. Tenemos que hacer una vez en el apoyo. Ya attention, que maldición es eso, eh. Este motor no quiere prender. Qué maldición es eso. Está apagando totalmente. Qué que fue, qué creo que pasó. Esa muchacha ya, ¿qué le pasa ahí? Creo que está pasando. Esta muchacha no quiere ir para allá, y la gente ya. Pero ahora tuve, esto no se puede. Mira. Ya, te puede pasar en la vida, las cosas. otra cosa, es lo que lleva mi casa mira porque ese motor no prende mira coge otro motor como se hizo tarde yo no voy a llevar otro motor como ya tú querías quedar con su mamá te voy a dejar con tu mamá pero no quieres que pase algo yo no desea que pase algo pero si te pasa algo ya sabes tú con tu mamá porque yo el deseo mío he llevado este para allá me voy a quedar buena suerte buena suerte